¡Aprende con Eddy! ¡Buenos días, chicos! ¡Vamos, Eddy! ¡Despierta, que ya ha amanecido! Pero, Eddy, ya sabes que si quieres ir al baño, puedes hacerlo tú solo. Un momento, ¿no has sido tú? Vale, si no has sido tú... ¡Cuchicuchi! ¡Buenos días, Gugu! ¡Puaj! ¡Se está haciendo caca! ¡Gugu, te estás haciendo popó encima! Será mejor quitarte el pijama. Y el pañal sucio también. ¡Vaya cagalera que tienes, pequeño! Danos un segundo y te enseñaremos a hacer popó en el baño. Vale, Eddy. Tú encárgate de tirar el pañal a la basura y echar el pijama a la lavadora. Yo enseñaré a Gugu a hacer caca en el baño. Te voy a sentar en este váter para bebés, Gugu. A partir de ahora, cuando tengas mucho popó y el pañal no pueda soportar tanta caca, me avisarás para traerte al baño, ¿sí? ¡Espera! Debemos decidir cómo me vas a avisar. ¡Ja, ja, ja! Vale, se me ocurre que cuando te des cuenta de que necesitas ir al baño, digas, Gugu. Pero tienes que decir Gugu antes de hacer popó, no después. Entonces, si tienes ganas de hacer popó, ¿qué tienes que hacer? ¡Eso es! Decir Gugu. ¡Ya puedes terminar! ¡Muy bien, Gugu! ¡Aprendes muy rápido! Toca limpiarte el culete con papel higiénico. Hazme un poco de sitio. Voy a asegurarme de que no te quedan restos. Así podremos ponerte un pañal nuevo. Y este papel lo tiraremos por el váter. ¡Hecho! Creo que me he olvidado los pañales nuevos. ¡Muy bien, Eddy! ¡Has traído un pañal nuevo para Gugu! ¡Eres muy bueno! ¿Y también has hecho lo que te pedí? Pero, ¿has tirado el pijama a la basura y el pañal sucio a la lavadora? ¡Era al revés! Bueno, al menos Gugu ya ha aprendido a pedir ayuda para hacer caca. ¡Hola, Ed! ¿Eddy? Dime, ¿qué estás buscando? ¿Necesitas ayuda? ¡Ja, ja, ja! ¡Eddy! ¡No puedes pasarte el día comiendo dulces! ¿No te apetece otra cosa más sana? Como fruta, por ejemplo. ¡No seas así! ¡Las frutas también pueden ser divertidas! ¡Y las gominolas, sanas! ¡Te lo voy a demostrar! ¡Vamos a hacer gominolas caseras! ¡Ya verás qué fácil! Solo necesitamos gelatina y zumo de frutas. Tenemos eso, ¿verdad? ¡Genial! ¡Pues manos a la roca! Y vosotros, estad muy atentos y aprenderéis también a preparar vuestras propias gominolas. ¿De qué sabores las vais a hacer? ¡Contádnoslo en los comentarios! ¡Eddy! ¿De qué quieres hacer las nuestras? ¡En la nevera tenemos un montón de opciones! ¡De fresa! ¡Ja, ja, ja! ¡Sabía que ibas a escoger ese sabor! Pues cogemos unas fresas, las echamos en la máquina... ¡Listo! Bueno, listo el zumo. Pero todavía no hemos acabado. Antes tenemos que calentar el zumo. De hecho, vamos a aprovechar y a hacerlas de dos sabores. ¡A mí me apetece probarlas de naranja! ¡Seguro que también están muy buenas! Como te decía, tenemos que calentar el zumo y mezclarlo con unas cucharadas de azúcar. ¡Sin pasarse, eh, Eddy! ¡Con un par para cada zumo bastará! ¡Ja, ja, ja! ¡Tranquilo, que la fruta ya tiene azúcar! Cuando esté todo mezclado y caliente, añadimos la gelatina. Son unos polvos que hay que añadir para que el zumo tenga la consistencia de una gominola cuando se enfríe. ¡Es verdad que no te lo había dicho! Tendremos que esperar a que se enfríen para poder comérnoslas. ¡Ja, ja, ja! ¡Paciencia, Eddy! Solo serán un par de horas. ¡Y mira qué formas tan guays van a tener! Cuando ya tengamos el zumo bien mezclado con la gelatina, lo echamos en un molde. Vale cualquiera para repostería o incluso una cubitera. Cuanto más originales sean las formas, mejor. Lo dejamos en la nevera para que enfríe y se endurezca. ¡Y a esperar! ¡Muy bien, Eddy! ¡Estoy orgulloso de ti! ¡Has sabido esperar! ¿Eh? ¡Vaya! ¡Eddy! ¡Que ya están listas las gominolas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya va, ya va! ¡A ver qué te parecen! ¡Mmm, deliciosas! ¡Hola, Eddy! ¡Vaya, qué guay! ¡Un antifaz! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo has hecho tú! ¡Enhorabuena! ¡Es un gran trabajo! ¿Ya te lo has probado? ¡Ah! ¡A ver, qué te lo pongo! ¡Ja, ja, ja! ¡Te queda muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¿Para qué lo vas a usar? ¡Ihh! ¡Entiendo! ¡Aún no lo sabes! ¡Si quieres, puedo darte ideas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo más normal es usar los antifaces para un disfraz! ¡Por ejemplo! ¡Podrías disfrazarte de... ¡El zorro! ¡Ja, ja! ¡Ya sé! ¡Los ladrones también llevan antifaz! ¡Ja, ja, ja! ¿Te apetece disfrazarte de ladrón? ¡Manos a la roca! ¡Veamos qué tenemos en el armario! ¡Aquí están los pantalones, Eddy! ¡Los ladrones necesitan pasar desapercibidos! ¿Tú crees que con estos pantalones... ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Ya te has dado cuenta! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien, Eddy! ¡Estos son menos llamativos! ¡Aquí están las camisetas! ¡Ja, ja, ja! ¡Casi has acertado! ¡Pero esa es tu camiseta de marinero! ¡Muy bien! ¡Con tu antifaz y esta prenda de rayas blancas y negras... ¡Todos sabrán de qué vas disfrazado! ¡Toca elegir calzado! ¿En serio quieres escapar de la policía con chanclas? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me estabas tomando el pelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¿Cuáles son los zapatos de ladrón? ¡Ja, ja, ja! ¡Genial! ¡Con este calzado sí podrás correr! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ya te has elegido bien a la primera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya casi hemos terminado, Eddy! ¡Pero nos falta lo más importante! ¡Ja, ja, ja! ¡El saco típico de los ladrones! ¡Ahora sí! ¡Ya hemos terminado, Eddy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¿A dónde vas? ¿Pero qué ha pasado aquí? ¡Han desaparecido las cosas del salón! ¡Oh, oh! Creo que Eddy se ha tomado muy en serio lo de ladrón. ¡Ja, ja, ja! ¿Has visto qué pintaza, Eddy? ¡Pero aún no podemos probarla, eh! ¡Es para la cena! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro, también podemos echarle un poco de sirope! ¡Ey, quieto, Eddy! ¿Querías distraerme para coger un trozo, eh? ¡Ja, ja, ja! Pues tendrás que hacerlo mucho mejor. ¡Hace falta ser un ninja para engañarme! ¿No sabes lo que es un ninja? Son guerreros japoneses entrenados para ser rápidos y silenciosos. ¡Tengo una idea! ¿Te apetece disfrazarte de ninja? ¡Así lo verás mejor! ¡Venga, vamos a buscar en tu armario! ¡Y a vosotros! ¿Se os ocurren otros disfraces para Eddy? ¡Contádnoslo en los comentarios y los probaremos! ¿Preparado, Eddy? ¡Vamos a empezar con la parte de arriba! ¡A ver si adivinas qué llevaría un ninja! ¿El chándal? Bueno, se lo pondrán cuando vayan a entrenar. Pero para sus misiones llevarán algo más discreto. ¡Eso es, Eddy! ¡Esa es la chaqueta del traje ninja, o Shinobi Shozoku! ¡Ja, ja, ja! ¡Así es como se llama en japonés! ¡Y para la parte de abajo, Eddy! ¡El pantalón de fútbol! ¡Ja, ja, ja! ¡Te dije que los ninjas eran rápidos, pero no que jugasen al fútbol! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, ahora necesitamos algo para ajustarte el traje! ¿Qué te pondremos a la cintura? ¡Exacto, Eddy! ¡El cinturón! ¡Ya eres todo un experto ninja! Pero los ninjas no van descalzos. ¡Tenemos que buscarte algo! ¡Veo que estás mirando mucho las aletas, Eddy! ¡Pero piensa que no vamos a bucear! ¡Ja, ja, ja! ¡Veo que ya lo vas pillando, Eddy! ¡Estas zapatillas se llaman Tavis! ¡Y están hechas para moverte ágilmente y con sigilo! ¡Solo falta ocultarte con la capucha! ¡Y ya estás listo para tu misión! ¿A dónde vas? ¡Oh no, la tarta! ¡Uf, menos mal! ¡He llegado antes que él! ¿Dónde se habrá metido? ¡Eddy, no! ¡Vaya, se ha convertido en un auténtico ninja! ¡Ja, ja, ja! Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a Me Gusta y suscribirte al canal. Ah, y también puedes hablar con Eddy escribiéndole a aprendeconeddy.com. ¡Seguro que le encanta! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, eh!